Escúchame por qué razón no me mirás la cara ¿Será que no quieres que no que me sigas enamorada? Tus ojos me muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazar, que no te mueres por dentro Sabes que te lo puedes olvidar, que no chome y engañarme Todavía no ha nacido otro hombre, que no puede enamorarte Sin antes de inventarse el amor, ya no pensaba mal Y el amor de Romeo y Julieta ya van a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no me riezo de extraño Y al pensar que no has cumplido tanto tiempo, aguardo a tu verdad Ya no merezco amor, única ilusión, me pregúntame al instante Yo sé que yo no me riezo de extraño Yo sé que yo no me riezo de extraño Y no me riezo de extraño 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 No importa que me alejes de mí, no extrañas mañana ¡Suscríbete al canal!